Estoy en el medio de la ciudad de Buenos Aires y aunque ve mucho verde a mi alrededor y estamos rodeados de cemento, pero llegamos a las canchas, sin duda el circuito más importante y me está esperando el presidente, Eduardo Novilla Estrada. ¡Qué gustazo! Es como dejarte en tu casa casi. La verdad que sí, la verdad que es un placer, un lujo que nos damos. Bueno, estás todo el tiempo acá, yo decía, no puedo creer, estoy en el medio de la ciudad de Buenos Aires, cemento, cemento, cemento y el pulmón verde. ¿Cómo es venir todos los días a laburar acá? Ya estás acostumbradísimo, de toda la vida. La verdad que sí, es un lujo que tenemos en la Argentina, en Buenos Aires, es este lugar, este estadio, no hay ningún otro en el mundo y todos los que vienen acá a reuniones de la oficina dicen lo mismo, che, la mejor oficina del mundo. Una vista alucinante. Pienso, te decía recién, de toda la vida, el legado es inmenso, pero ¿te acordás en qué momento dijiste, es por acá, es el polo, son los caballos? ¿Te acordás aquí? ¿O ya vino la sangre? Viene un poco en la sangre, viene un poco en la familia, yo siempre fui un fanático de los caballos, no tanto de jugar al polo, no tanto del deporte, sino me gustaba mucho más otros deportes, jugaba mucho al rugby y todos los otros deportes, pero los caballos sí, los caballos siempre me gustaron, la cría, el campo, todo eso sí me encantó siempre. Creo que eso lo heredamos todos de nuestro abuelo, a algunos de los hermanos nos gustaba más jugar y a otros más los caballos. Y bueno, después en algún momento más adelante, cuando era más grande y tuve que elegir entre el rugby y el polo, me decanté por el polo, pero sí, siempre estuvo, el fanático enfermo era mi abuelo y eso es lo que nos inculcó. ¿Y después tu papá? Después mi papá, obviamente, pero mi papá creo que era también, era muy buen deportista, le salió bien, para mi papá era como un hobby jugar al polo, que lo hacía muy muy bien, pero el que era un loco de esto era mi abuelo y que nos pasaba acá por el colegio, nos llevaba a andar a caballo, o sea, se pasaba todo el fin de semana con nosotros, era como un amigo. Decís, en algún momento tuve que elegir entre el rugby y el polo, ¿cuándo fue? Fue a los 19 años, cuando yo estaba menor de 19, tuve que ahí medio elegir, porque iba a la facultad y eso, y bueno, después mis hermanos ya, yo soy el más grande, mis hermanos ya estaban dedicados al polo, ya eran profesionales, y bueno, después me sumé yo al tour y a empezar a viajar. ¿Y en esa elección influye tu abuelo o hay alguien más? Yo siempre digo que cuando uno emprende un camino, sea un camino profesional o un hobby o espiritual, hay alguien que es como que te guía. ¿Quién fue en tu caso? No, la verdad que mis hermanos, te digo la verdad, mi hermano Javier fue el que más me empujó, me convenció, yo termino la facultad, entonces ahí él me dice, dale, venite, venite, bueno, y acá el país fue, me acuerdo, fue en el 99-2000 y le digo, papá, me voy a probar a ver qué tan bueno soy, a dedicarme full time a esto un tiempo para ver, y lo hago tres, cuatro años y vuelvo, y bueno, después me fue bien y me quedó, pero fue Javier el que más me puso ficha y fue el que me convenció y me llevó a jugar con él, y bueno, la verdad que fue al revés de todo, el más chico me enseñó a mí.